Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se trabó el traspaso de Fernando Borriarán a Tigres. El rendimiento de Fernando Borriarán desde que llegó al fútbol mexicano ha sido superlativo, tanto que el mediocentro charrua estuvo muy cerca de colarse dentro de la lista final de Diego Alonso para el cambiando que representa la selección de Uruguay en Qatar. Siendo así, el Nando ha llamado durante años la atención de otros equipos de la Liga MX, aunque ninguno lo ha podido unir a sus filas. Aunque, todo apuntaba a que este verano el charrua dejaría al equipo de Torreón para cambiar de aires luego de que el propio Borriarán declarara para medios en su país que consideraba su ciclo en el conjunto de Santos finalizado y deseaba buscar nuevos retos. En los más recientes días, Prensa en México adelantó el fichaje del todoterreno al conjunto de los Tigres ahora dirigidos por Diego Coca, en lo que se calificaba como una transferencia cerrada. Sin embargo, ha habido trabas en el camino y el traspaso está estancado. César Luis Merlo adelanta que, a petición del cuerpo técnico, Santos ha decidido de momento no traspasar a Borriarán este invierno sino hasta el mercado de verano, dejando de lado la oferta de Tigres que fuentes señalaban era de 9 millones de dólares. Aunque, parece que el movimiento no está del todo caído, pues el futbolista, que de momento se encuentra de vacaciones, reportará pronto con el club y tendrá una charla con la directiva para poder concretar su salida, esperando que Orleje acepte la oferta del conjunto de la UNL. Por otro lado, Santos Laguna o Newcastle, ¿qué pasará con Santiago Muñoz? En un tema que compete a Santos Laguna y Newcastle United deben resolver qué pasará con Santiago Muñoz. El delantero mexicano está por terminar su préstamo en Inglaterra y nadie da pista al respecto. Las hurracas se han mostrado indecisas y desde la laguna quieren esperar a que venza la sesión. Muñoz se fue un año a préstamo con el Newcastle United, mismo que termina en diciembre de este 2022. Por el momento, desde la entidad inglesa se han mostrado reservados con respecto al futuro del jugador, mismo que ha tenido problemas con demasiadas lesiones. En tanto que desde Santos Laguna están a la espera que llegue la fecha en la que termine la sesión, esto para saber si lo sumarán a la clausura 2023, lo negociarán o finalmente harán válida la opción de compra desde el Newcastle United. Sin saber su futuro entre Santos Laguna o Newcastle, deben resolver qué pasará con Santiago Muñoz. De momento, el estratega de la laguna ya se ha manifestado al respecto de la situación que vive el delantero de apenas 20 años. Lo de Santi es un tema que él termina su vínculo con el Newcastle United en diciembre. Tiene distintos caminos que puede tomar, al final es un jugador que conozco bien de todo el proceso. Habrá que ver qué sucede, pero la realidad es que no está nada claro sobre qué pueda suceder con él. Tenemos la ventaja de ya conocerle y habrá que esperar qué sucede cuando finalice su vínculo, que es hasta diciembre, señaló Eduardo Fentanes, estratega de Santos Laguna. Él sigue teniendo un compromiso allá. Hasta que no se resuelva no tendremos claridad sobre qué pueda suceder con él, que esté pensando él también, que siempre sería lo importante saber qué está pensando él, qué está planeando para su carrera. Es una posibilidad que está ahí, pero no hay nada más definido, concluyó el técnico.